El municipio de San Rafael Cedros, en el departamento de Cuscatán, recibirá el próximo sábado 26 de noviembre al programa Gobernando con la Gente y al Festival para el Buen Vivir. Le invitamos a que asista con su familia al Parque Central, Oscar Arnulfo Romero, a partir de las 7 de la mañana y disfrute de los beneficios que estas iniciativas llevarán a todos los habitantes del municipio. No olvide sintonizar su transmisión en vivo desde las 8.30 de la mañana en Canal 10 y Radio Nacional de El Salvador. Gobierno de El Salvador. Unido, el país avanza.